Hablando del municipio de Coatzacoalcos, Veracruz, mire, ayer fue la toma de protesta de la agrupación de la APEC, la Asociación de Periodistas de Coatzacoalcos, Gerardo Enrique Saburto tomó procesión como presidente, precisamente de este grupo de periodistas. El alcalde de Coatzacoalcos, Veracruz, Marcos Teurel Cotero, realizó el acto de toma de protesta de la Asociación de Periodistas de la Directiva 2011-2012 de esta ciudad, la cual es presidida por el periodista Gerardo Enrique. ¿Protestan ustedes a hacer valer los estatutos de la Asociación de Periodistas, trabajar en beneficio del gremio periodístico y defender los legítimos derechos de los periodistas de Coatzacoalcos? Sí, para ver eso. De ser así, el gremio periodístico de Coatzacoalcos se lo reconocerá, y si no, que se lo demanden. Efectivamente, en unos momentos más vamos a hacer la toma de protesta oficial de la nueva directiva de la Asociación de Periodistas de Coatzacoalcos, una directiva electa que salió de una asamblea democrática, ejemplar, transparente, el pasado 2 de abril, y que los periodizan los comunicadores de Coatzacoalcos, de manera clara, civilizada, ordenada y transparente. Dimos una muestra de civilidad y de madurez y acudimos a votar en proceso interno. El titular de la APEC refirió que son muchos los planes y proyectos que estarán desarrollando en la nueva asociación, en la que el punto primordial es conocer los derechos de los periodistas, además de trabajar de manera inmediata y cumpliendo con los compromisos de campaña. El próximo sábado, el próximo 3 de mayo, tendremos un curso-taller para hablar de los derechos humanos de los periodistas, qué sí podemos hacer, qué no podemos hacer los periodistas, con esta nueva ley, la famosa cadena de custodia que ha impuesto la Procuraduría General de Justicia en el Estado. Hay muchos planes, tenemos muchos proyectos. Lo importante ahorita es tomar posesión y darle certeza jurídica, legal, a esta nueva directiva. A este evento asistieron personalidades importantes como los diputados locales de los municipios de Cozoleacaque y Acayucan, Veracruz, así como también se contó con la asistencia del presidente del Sindicato de Trabajadores Electricistas y el presidente del PRI estatal, quienes hicieron mención del papel que desempeñan los medios de comunicación. Fundamental, los medios obviamente permiten que cada una de las actividades que se desarrollan en las diferentes frentes políticos, en todo, obviamente los medios son los que permiten que la cobertura sea pronta y que la gente que está al pendiente de las actividades, obviamente puedan tener información veraz y precisa. Para TBS Noticias, tvsureste.com Asumimos hoy este compromiso de representar dignamente a los periodistas de Coatzacoalcos. Gracias.